El BM318 TDS Compact, a pesar de su tamaño, conserva el aire de familia de BMW. Los faros están protegidos por una capa de acrílico que también mejora la aerodinámica. Mide 4,21 m de largo, 1,39 m de alto y 1,69 m de ancho con un coeficiente aerodinámico de 0.30. Los faros traseros incorporan luz antiniebla de posición. Tiene una sola llave que nos permite abrir y cerrar todas las cerraduras del 318 TDS y tiene también cierre centralizado. El tablero de instrumentos cuenta con termómetro de agua, velocímetro, cuenta vueltas, nivel del tanque de combustible, quedando el resto de las funciones bajo el control de testigos luminosos. El volante tiene buen tamaño, tiene airbag incorporado y en el panel central y debajo de las salidas de ventilación se encuentra la radio con pasacassette, reloj digital y los comandos de calefacción y de aire acondicionado. Caja de 5 velocidades con un muy buen accionamiento preciso y suave. En la parte derecha se ubica la guantera que tiene buen tamaño y estos son los vidrios traseros que se abren de manera basculante. Los espejos retrovisores externos tienen regulación electrónica. El acceso a las plazas traseras se ve facilitado por el buen movimiento que tienen los asientos delanteros, que no solo rebaten el respaldo sino que también se corren de manera longitudinal. El baúl con el asiento rebatido pasa de 320 litros a 540 litros de capacidad. Tiene también su caja de herramientas. El motor es un 4 cilindros en línea, 1665 centímetros cúbicos, 2 válvulas por cilindro, inyección diésel electrónica y turbo compresor 90 caballos a 4.400 vueltas. El andar en ciudad es muy bueno con un amplio confort de las suspensiones, el consumo es bajo y gracias al precio del gasoil se hace muy económico. Con un tanque completo se pueden realizar en el tránsito urbano 586 kilómetros sin recarga de combustible. El tanque tiene capacidad de 52 litros y el peso total del 318 TDS Compact es de 1.215 kilos. En las pruebas de aceleración, el BMW 318 TDS Compact se mostró muy ágil con un tiempo de 13 segundos.8 para acelerar de 0 a 100. 34 segundos.6 para los 1000 metros con partida detenida y la velocidad máxima es de 181 kilómetros por hora. Buena distancia entre ejes, 2 metros 70 y una dirección asistida realmente perfecta, más el trabajo de las suspensiones que usted lo está viendo, ¿no? Parece suave, rola un poquitito, pero realmente está fantásticamente apoyado de manera permanente. Le cuento que la suspensión delantera es del tipo McPherson con barra antirrolido, mientras que detrás el esquema se apoya en triángulos obliques. Tiene cierta tendencia a irse un poquitito de trompo, usted lo está viendo. Y recién comienza a sacar la cola cuando uno en el medio de la curva le pega una levantadita al acelerador, ¿no? Le voy contando y aprovecho esta imagen para completar los datos de consumo. En ruta, con el tanque de combustible completo, 52 litros, si usted no lo pasa de 100 kilómetros por hora, hace 1.011 kilómetros sin recarga de combustible. Frenos de disco delanteros y los traseros a tambor, frena de 90 a 0 en 37 metros y de 120 a 0 en 64 metros. Le voy contando el precio, el precio final de este BMW 318 es de 38.500 dólares y la garantía es de un año sin límite de kilometraje. Como usted ve en la tierra, la actitud del auto cambia, ¿no? Saca un poquitito más la cola. ¿Filtraciones? No, no, absolutamente ninguna.